Saludos y bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a analizar algunas noticias importantes que han surgido acerca de la selección nacional de béisbol de cara al clásico mundial. Un evento que se va a desarrollar del 11 al 14 para Nicaragua, acá en Miami, donde estará en el grupo de la muerte contra la República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela y el conjunto de Israel. Empecemos por la gran noticia que Denis Martínez hará el lanzamiento oficial, el primer lanzamiento oficial para Nicaragua en el clásico mundial de béisbol y será el día domingo, no el día sábado. El día sábado hará el lanzamiento un personaje de Puerto Rico, una figura importante del béisbol de Puerto Rico. El día domingo que Nicaragua se enfrenta a Israel es donde Denis Martínez hará el lanzamiento oficial el 12 de marzo, domingo 12 del mediodía, hora de Miami, 11 de la mañana, hora de Nicaragua. Y va a ser interesante porque no es la primera vez que Denis hace este tipo de actos, también lo hizo el año pasado en el día de la herencia nicaragüense acá en Miami. También lanzó la primera bola en el preolímpico de la Florida, así que Denis Martínez se ha convertido en el principal embajador que tiene Nicaragua en el béisbol. Y también queda demostrado que es el hombre de mayor conexiones que tiene el país a nivel de Major League Baseball. Otro punto importante a destacar que ese partido del día domingo contra Israel, que todavía hay entradas disponibles, aquí les voy a presentar la imagen de cómo está la entrada disponible. Y hay entradas desde 13 dólares, 15 dólares, 20 dólares. ¿Por qué va a ser importante? Porque en ese partido Nicaragua es donde más oportunidades tiene de ganar. Y en ese partido probablemente veamos en acción a Eramo Ramírez, a Jonathan Loaizia, es decir, las dos principales figuras que presenta el equipo nicaragüense. Entonces probablemente hagan su aparición ese día domingo 12 de marzo, cuando Nicaragua se enfrente al conjunto de Israel. 12 del mediodía, hora local. Y recuerden, ya está el agregado de que Denis Martínez va a lanzar la primera bola. Ahora analicemos la segunda noticia que para mí es importante y es la posible incorporación de Dilmer Mejía a la selección nacional. A ver, es como un 95% seguro que Dilmer Mejía va a estar con la selección nacional. Ya Sandor Guido ha dado algunas pistas de que Dilmer se ve cada vez mejor, se ha recuperado del brazo y Nicaragua necesita picheo zurdo. Leonardo Crawford es como el principal arma zurdo y Carlos Teller que tiene la selección. Necesitan a alguien como Dilmer Mejía en el equipo nacional con esto de la lesión de Roniel Raudes. Sin duda alguna, él será el sustituto y será un hombre importante porque viene de estar en Ligas Menores, viene de ser un gran lanzador en la Liga Profesional, no en esta temporada, en la anterior. Y también tuvo una buena actuación en Venezuela. Lo que pasa es que la lesión que había tenido lo había apartado prácticamente en los últimos meses del béisbol. El caso de Goffrey Bennett también es interesante porque hay un lanzador, que todavía no nos han revelado el nombre, que no va a ser parte probablemente de la selección al Clásico. Está en el roster, pero no va a estar con Nicaragua en el Clásico porque de manera súbita, de manera dramática, bajó su velocidad. De lanzar por encima probablemente de 90 millas, bajó a menos de 90 millas y ahora está en las 80 millas. Y parece que eso es producto de una lesión. Y por ese motivo, ahí el muchacho costeño Goffrey Bennett entraría también como parte del roster de la selección nacional. Y la tercera noticia que vamos a analizar, que es también sumamente importante, es la probable alineación que ya tiene pensada Sandor Guido y que la va a rectificar o va a hacer algunos ajustes el día 8 y 9 de marzo, cuando Nicaragua se enfrente a los Mets y se enfrente a los Cardenales de San Luis. Según Sandor Guido, Chelor va a estar en la tercera base, ya lo hemos analizado, aquí les voy a presentar el video de mi posible alineación del equipo de Nicaragua. Pero para Sandor Guido, Chelor en la tercera, Brandon Leiton en el shortstop, Alex Blandino va a ser la segunda base y en primera base se va a estar alternando William Vázquez con Elian Miranda. Cuando William Vázquez sea primera base, Elian Miranda va a ser el bateador designado y viceversa en la receptoría Melvin Novoa, no hay nadie que lo quite por ahí. Y en los jardines es donde va a estar interesante, Isaac Benard, Sander Bermúdez y entre Norlando Valle o Juan Diego Montes será el tercer jardinero titular. Lo que es curioso es que para Sandor Guido, Juan Diego Montes o Brandon Leiton serán el primer bate del equipo nicaragüense. Si Brandon Leiton es el primer bate, que yo creo que lo será, Juan Diego Montes será el noveno. Pero si finalmente decide que sea Juan Diego Montes, entonces Brandon Leiton será el noveno bate, algo que no creo que suceda. Juan Diego Montes sí creo que va a ser titular porque el muchacho tiene mucha disciplina y empeño en el trabajo, además que ha demostrado que es un jugador muy solvente. Entonces no lo veo tanto como primer bate, sí para ser titular en los jardines. Así que espero que les haya gustado este rápido análisis que hemos tenido de las tres noticias más importantes que han surgido de la selección nacional. Sigan apoyando este proyecto, suscribiéndose a este canal. Hasta la próxima.